Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en otro pequeño análisis, esta vez de nuevo del Sonic and All-Star Racing Transformers, pero ahora os hablaremos del modo multijugador, porque la verdad es que es bastante divertido. Como veis, en la parte inferior, donde pone unirse, vamos a hacer que se unan varios jugadores. Aquí están, los otros jugadores son por el ultimato de Jazz Community, y la parienta, que ya la conocéis de algunos vídeos, está por aquí también. Y nada, vamos a enseñaros, tenemos que meternos en partida privada, en local, y aquí tenemos los distintos modos de juego. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero empezamos por el modo carrera. Vale, dentro de carrera tenemos aquí los distintos, digamos, mundos, que bueno, yo he jugado unas cuantas partidas y tengo algunos desbloqueados. Vamos a empezar por unos de este nivel, por ejemplo, y como veis no he jugado aún en esto. Vaya soñado, por ejemplo. Modo normal, y pasamos a la sección de jugadores. Vale, muy bien, ya está. Y vamos para allá, seguimos. Bueno, aquí es para un bonus, simplemente, ves, yo he conseguido hielo, empieza el próximo evento con un cañón de hielo. Ole, ole, globo. Empieza el próximo grupo de globo. Algo, salgo. Vale, como veis, pantalla partida. Y empezamos. El joystick izquierdo es para moverse, el derecho no. Sí, sí, bajarás para arriba, como bate finitos. Bueno, como veis es una carrera. Es el modo de juego más básico que hay. No sé si esta carrera es todo de... ¡Ah! Mierda. Este es el más sencillo porque es simplemente una carrera, y vamos a enseñaros un poquito, simplemente. Y seguimos con el próximo modo de juego. Aquí tenemos la arena de combate. Tenemos distintos mapas ya predeterminados, no se desbloquean, ya los tienes todos preparados. Vamos a elegir, por ejemplo, bahía de combate. Y vamos a la selección de modo, otra vez de juego. Y pasamos a la partida directamente. Pues aquí estamos. Empieza la partida, y básicamente, como veis, tenemos... ¿Quién sois? Vale. Tenemos tres vidas cada uno, y lo que hay que hacer es intentar eliminar al resto de compañeros antes de que ellos lo hagan con vosotros. Vamos a ver si se me quita el turbo ya, porque no vale para nada. Esto es. A ver si no lo encuentro, tío. Bueno, lo que he hecho en falta en este juego, en esta parte del juego, la verdad es que es... Eh... Un pequeño minimapa o algo, porque... Tienes aquí los... Los circulitos, pero tampoco es que sea una maravilla. Ahí lo tenemos... ¡Ah! ¿Qué pasa? Bueno, vale. Como si caéis al suelo, no perdéis vida. Así que no os preocupéis. Vale, ya tengo el super objeto. Estáis muertos todos. Vale, ahí estás. Vamos. Toma. ¿Te he dado? ¿No te he dado? No me jodas, tío. ¿Tú solo? No me jodas. Sí, sí, sí. Pasa, 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 pasa. Vamos. Eh, eh. Qué falso. Venga, va. Tío. Te he tirado los dirigidos, ¿sabes? Se supone que son los... Lo mejor es que hay. Te has tirado. Ah, a ver. ¿Qué has hecho? ¿Tú solo? Ah, no, no. Claro, es que... Ah, cabrón, ¿qué has tirado? Es que hay un turbo que si te pasas... Es como el... ¿Cómo se llama este? El juego ese de motos que si te pasas con el turbo explota man. El primero que tuvimos, ese. Bueno, vale. Pues como veis, este es el modo arena de combate. Seguimos con carrera de combate. Es una mezcla entre los dos vistos anteriormente. En este caso tenemos que hacer una carrera normal. Pero, eh, con la... Bueno, vamos a darle aleatorio, ¿no? ¿Se puede hacer aleatorio? Ahí está. Eh, pero con la peculiaridad de que durante la carrera tendremos tres vidas. Y en el momento que nos maten, ya no podemos continuar con la carrera. Seguimos eliminados. Así que la verdad es que le da bastante emoción al... Al modo de juego. Vamos a empezar. Y vamos. ¿Quién soy yo? Eh, tío, ¿soy rosa? ¿De verdad soy rosa? Es un robot, tío. No, pero está todo guapo, eh. Es un... Hay un patinete de esos especiales. Pero el mío no corre nada, tío. Mira, ya como de rapo. A ver si nos toca algo para enseñar cómo van bajando. Bueno, como veis, las vidas están arriba, junto a la posición. Voy a ver si mato a alguien. Ooooo, vamos. Vamos. ¿Eres tú? Ah, no. Vale, bueno, pues se ha quitado la vida esa. Venga, vamos. Ah. O sea, vas a ir, primero de los menos, tío. Ah, jaja. ¿Te he pasado ya, no? Sí. Ah, séptimo. Ah, no, ¿qué es? ¡Hola! Vale, vale. Como veis, me he quitado la vida. Vamos. Hijo de puta, tío. El mío no corre nada, tío. Sí, pero ¿qué vas? Primero. Ah, no, va a estar cero ya, tío. Adiós, Team Fortress. Bueno, como veis, os avisan de que ya se ha eliminado uno. Un pringadete. Toma, ahí. Vamos primero. Ah, no, segundo. Hostia, mira, allá va uno, tío. ¡Ah, no! Mierda. ¿Has sido tú, cabrón? Hija de puta. Esto es lo malo, tío, es que... Ah, no he elegido el personaje. No tengo el... El dopado ese. Eh, te pido, te pido, te pido. Oh, ya, ya, ya. Uy. Ahí te parece el derrape. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, os recomiendo que uséis el turbo. El derrape que diga, porque es que hay muchísima diferencia. Al salir del derrape, salís con un turbo especial. Contra más tiempo, se va acumulando. Ahora salta la derecha, ¿ves? Derrape nivel 2. Y podrá acelerar mucho más. No sé cómo puede ser que esté haciendo turbos encadenados y no... ¡Ah! Bueno, pues seguimos con el siguiente modo de juego. Atrápalos, chao. Aquí estamos. Y... Veamos a ver, porque la verdad es que no he jugado a este modo de juego, ¿no? Derrapalos, chao. Y no sé qué tiene que ver. Los mapas son los mismos que combate, o sea que... Supongo que será... Evitar que... Se obtenga algo. Así que vamos a buscar cuál es el objetivo. ¿Dónde estoy? Como siempre, la actividad está. El chao aparece en 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Hijo puta! ¿Qué es el chao, tío? ¡Ah, mira, mira el chao! Bueno, el chao se ve que es el monigote este. Que no sé dónde está, que no lo veo. ¡Oh, ya, ya! ¡Ah! No, no, no. Pero está por aquí. Mira, mira, aquí está. ¡Ah! Me lo ha pasado. Aquí está. Vale. Chao. Y ahora tengo que llevarlo a... A mi base, supongo. Sí, míralo. Vamos a ver si llevo... A mi base. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, pues a ver. No sé si vosotros... ¿Qué tenéis para hacerme? ¿Podéis dispararme y eso? Ah, lo mismo. Y... Llegamos. Vale, pues... ¿Eh? Ah, vale, vale. El Chao... Está ahí, ¿lo veis? ¡Ay! ¿Lo ha pillado? ¡Joder! ¿A dónde es marca el mapa? ¿No lo ves? ¡Ay! No me da tiempo a pillarle. Me quedo en la puta. Pero, tío, que yo no quiero derrapear. ¡Ah! ¡Ay, mira! ¿Te has caído? No, que van. Ah, joder, tío. Te confundí con el otro. ¿Dónde está? Cabrón, ¿está? ¡No! ¡Me lo das! ¡Ay, cabrón! ¡Me suena nada! ¡Me suena nada! ¿Dónde está, tío? ¡Ay, no! ¡A la post! ¡Qué cabrón! ¿Dónde estás, tío? ¡Aaah! A ver dónde aparece ese, tío. Vale, vale, vale. Echa la coña, ¿no? Que te aparece al lado, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ah! Capulla, me ha roto porque se ha equivocado, tío. ¡Va a llegar, va a llegar! ¡Aaah! ¿No aún, no? No. ¡No, no me cruces aquí! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Pero, dale! ¿Dónde está? Pues está tirado por el... ¡Ah, lo ha resucitado! ¡Ah! ¡Ah, lo pierde! ¡Me cago a la puta! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué me has tirado, cabrón? ¡Aquí va al ground! ¡La llevo! ¡No, la llevo yo! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, sí, tú! ¡Técate, trícate! ¡Tosca! ¡Mira! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Como habéis visto, he estado bastante entretenido Y lo bueno es que chocando simplemente podéis conseguirlo Así que nada, os vamos con el próximo Y por último, carrera turbo Como veis, aquí tenemos para elegir los mapas normales ¿Vale? Los de carrera Y vamos a ver De qué va este modo de juego Ya empezamos la carrera Bueno, a mí me ha tocado otro Diferente Una tía, como siempre Pero bueno Vale, esto es Hay que coger todos los tubos posibles Porque Es un sprint Vale, es una carrera loca En plan, ahí El que más sprint coja Ahí está Ahí No ha cogido uno Los aviones, la verdad es que Son bastante complicadillos Se van bastante Giran poco Pero bueno, como veis Simplemente es una carrera Normal Pero Lleno, lleno, lleno Totalmente de De sprints Los podéis encadenar perfectamente Y si ya lo usáis Mezclando los derrapes Ya, mira como corre Mira como no ¿Cómo vas? Segundo Segundo? No, ya voy Octavo De octavo a segundo Va a un rato Yo creo que le falta el detalle del rebufo Que la verdad es que estaría bastante bien Que se lo añadieran Porque le da juego El hecho de intentar estar Yendo detrás Ahí en plan persecución Pero está bastante bien Y estos son básicamente Los modos de juego Están bastante bien Bueno, a ver si el whatsapp Ya le da la gana De parar La verdad es que tiene bastante modos de juego Y dan Tiene bastante variedad No solo tiene los dos tipos Típicos de juego Y nada Esperamos que os haya gustado Y si queréis más vídeos De más partidas O algún otro análisis De algún juego en concreto Os pasáis por el canal Ponéis algún comentario Y nos hacéis saber Así que nada Un saludo De parte de todos Y hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! I'm the internet police ¡Hasta luego!